Bueno, estamos aquí hablando de amar sin ley, hablando también de los matrimonios, de qué tratan los matrimonios, si funcionan, si no funcionan, esa es la pregunta, así que bueno, vamos a ver qué opina Ana, Ana crece en el matrimonio. O sea, te pones a hablar tú, me vas a embarrar a mí. Es que después yo voy. Ok, yo creo que el matrimonio sí está en crisis, lo que creo es que hay que replantearse un poco que no es casarse por casarse, sino que va más allá de eso y viene desde también quererte a ti, estar feliz con tu vida para entonces poder hacer feliz a tu pareja, estar completo. O sea, no para que llenen tus vacíos, sino para poder complementar a la otra persona. Si partimos desde ahí, yo creo más en un compañero de vida que me caso porque me caso, ¿no? Más que en el papel, yo creo también igual mucho en el compromiso, ¿no? No, a mí sí me gusta el papel, pero creo más en un compañero de vida que otra cosa. Pero si no tienes el compañero, si no tienes el compañero, ¿para qué quieres el papel? No, yo creo que es más importante el compromiso y la comunión entre dos personas y que una vez que eso esté sólido, pues se le dé paso al matrimonio, al papel, a ese famoso papel que a veces embarra un poquito las cosas. Yo trato de ser optimista y creo en el amor, creo en los valores, creo en el matrimonio. De alguna manera el matrimonio funciona para una sociedad y para muchas personas. Si hay personas que el matrimonio sienten que no es para ellas, también es maravilloso vivir con una persona, no necesariamente con un documento que hay que firmar. No se pierdan a las 10, 9 de Centro por Univisión por amar sin ley. Les va a encantar por amar sin ley. Cariños. Desde Miami, Mezcal Entertainment.